Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, soy Mauti y en este video haremos la apertura de la novedad que me acabo de enterar yo Es que han salido representantes especiales de la liga, en este caso, italiana y dos representantes de la liga francesa En este caso los equipos son el AC Milan, el Inter de Milan, está el Lyon, el Olympique de Lyon y también el PSG Donde sabemos que hay muchas estrellas, ¿no? Estos clubes con muchas estrellas Repasaremos primero cuáles son los jugadores que trae cada representante, en este caso, de sus respectivos equipos ¿Cuál es la media? Rápidamente comenzaremos con el Milan para ver Y por último terminaremos con el PSG Bueno, los prospectos para el AC Milan son los siguientes Son Piatek, que viene con una media de 89 También está Romagnoli, que viene con una media de 88 Donnarumma, que viene con una media de 88 Está Viglia, que tiene una media de 87 Está también Suso, que viene con una media de 87 Está Kalhagnoglu, bueno, es un nombre bien raro de este turco Pero bueno, ahí tiene media de 86, no he escuchado mucho de él Está también Rodríguez, que entiendo que este suizo la rompió en el Mundial Muy destacado, a pesar de que yo lo vi muy bien También tenemos a Samu Castillejo Bueno, este tampoco no lo conozco mucho Extremo derecho con media de 85 Y bueno, esos son todos los jugadores De los que más me interesaría sacar Sería en este caso Romagnoli, que es un defensa muy bueno Aunque acá en la versión especial no le han dado mucho Mucho, en este caso No le han chetado mucho como a comparación del año pasado Que veo que tenía media de 90 o 89, creo Bueno, acá Donnarumma Buen portero Piatek también podría ser Pero no hay algo exclusivo de mi interés Bueno Para mí no hay algo exclusivo de mi interés Bueno, son jugadores Destacados De la Semilán Y bueno, ahora vamos con el Inter de Milán Y vamos a ver qué jugadores llegan para el Inter de Milán Acá pasarán los nuevos fichajes Ahí lo veremos Está Handanovic El portero Con 90 de media Está Esriñar Este Joven jugador ruso De media 90 También tenemos a Politano Con media de 88 Extremo derecho Tenemos a Lautaro Martínez Centro delantero Media de 88 Más abajo está Brozovic Media de 87 De Ambrosio Media de 86 Tenemos también a Candreva Media de 85 Y por último Sensi Que tiene media de 83 Es el único gol adorado De esta lista Pero el jugador es interesante Interesante Este es un porterazo O puede ser también Politano Buenos jugadores Ahí veremos al final Yo me estoy animando más por el PSG Porque ya lo vi antes O sea He estado revisándolo antes Y bueno Vamos ahora con el Olympique de Lyon Que también tiene muchas buenas estrellas Tenemos a Anthony López Que lo tengo yo en la versión normal Fue uno de los primeros jugadores Que me tocó Ahí está Anthony López Pero en su versión chetada Tiene una media de 89 En la versión normal Es bola dorada Y tiene 84 Bueno ahí la subió 5 puntos En la media También viene Depay Con media de 88 Este holandés Muy bueno en su momento Pasó por bola grandes equipos Hoy juega en el Olympique de Lyon Tenemos a Thiago Méndez Con media de 88 Más abajo Dembélé Con media de 86 Tenemos también a Denayer De media de 86 Tenemos también a A Owar Bueno Extraños nombres Que traen estos Tiene 4 Vocales Es Su nombre Bueno Ahí tenemos a Dubois Jugadores casi No sigo Traoré Jugadores que no sigo mucho Esta liga Así que no No conozco mucho De los jugadores De Olympique de Lyon El PSG Un equipo Con muchos recambios Últimamente Y veremos si aparecen Esos nuevos cambios Navas Icardi Bueno Acá está Mbappé Liderando Que por ahora está Lesionado Si no me equivoco Cavani Que tampoco lo he visto En este último partido Que jugó Está Bueno Mbappé Con media de 92 Muy buena media Cavani Con una media de 91 También está Di María Con media de 89 Está Berratti Con media de 89 Está Thiago Silva Un defensasa También acá Con media de 88 Marquiños Con media de 88 Acá está la dupla defensiva De la selección de Brasil Acá también tenemos A Munir Que está con una media De 87 Tenemos también a Juan Bernal Con media de 86 Bueno Muy interesante el PSG Para lanzar ahí Son los primeros representantes especiales De clubes que están saliendo Está el Milan El Inter El Lyon Y en este caso El Olympia de Lyon Y el PSG Bueno Lo primero que voy a hacer Es Voy a hacer un lanzamiento De cada uno de estos clubes Del Milan En este caso Luego del Inter 1 Y del Lyon 1 Y por último Voy a hacer 3 lanzamientos Del PSG Porque es el club Que más estrellas Quiero tener en mi equipo Ahora que está empezando Esta nueva temporada De MyClub Y vamos con el primero Ya sabemos los prospectos Y vamos a ver Que nos toca Y empecemos Con el primer lanzamiento De la C Milan Vamos a ver Que nos toca Hay muy buenas probabilidades En todo En En los 3 Vamos Italia Obviamente Bola negra Era de esperarse Pero vamos a ver Quien es Es un 9 Es Piatek Es un jugador De los que tenía Mejor media En esta lista Piatek el polaco 24 24 añitos 1 metro 83 Hombre de área Vamos a ver Sus staff Saludo Y ahora vamos a ver Vamos a bloquearlo Primero Lo bloqueamos Para que no lo podamos Eliminar Bueno Una vez bloqueado Vamos a ver Los staff Que trae este jugador Vamos a ver La actitud ofensiva Es de 89 En su estado normal De 86 Ha subido 3 Que más tiene interesante Finalización A diferencia Tiene 93 Cabeciador 87 Más abajo Velocidad 83 Algo rápido Algo regular Se puede decir Si es rápido Aceleración 84 A ver Tenemos acá Potencia de tiro 88 Salto 88 Contacto físico 87 Muy buenos números Equilibrio firme 76 Y resistencia 87 Algo que me estoy dando cuenta Es que por ejemplo El equilibrio Le ponen 76 Y está de color naranja Al igual que resistencia 84 Deberían diferenciarlos De colores Entiendo O sea Suele O el rango ha cambiado Si no me equivoco Ha cambiado el rango Tal vez En este caso Ya no 93 Ya no te sale Con el color celeste Que te trae Cuando está al tope O sea A partir del 94 Debe estar Ya Siendo color celeste Si no me equivoco Porque Han cambiado un poco El rango de los colores A diferencia del año pasado Es algo que me estoy dando cuenta Recién Porque antes del 80 Te salía ya Con color verde Pero a diferencia De este año El 80 Hasta el 84 Está ahí Hasta donde veo 84 Aún sale de color naranja Bueno Eso es uno de los detalles De este año Obviamente Que a partir del 70 Para abajo Todo es en rojo Bueno Ahí está Vamos a ver No llegué a ver Sastense Esta semana Así que Bueno Ahí lo pondremos Porque tenemos buenos delanteros Tenemos a Nagarto Costa Y también tenemos a Batigol Y bueno Ahí ya vamos a ver Sus habilidades Escabeciador Tiene tiro de larga distancia Disparo Ascendente Remate Primer toque Son esas habilidades De este 9 Bueno Ahí le podemos dar una habilidad Cuando juguemos algún evento Que nos dé Este entrenamiento Bueno Acá tenemos Los ataques ofensivos Y defensivos Bueno No los voy a aburrir más Con estos detalles Y vamos ya Con el siguiente lanzamiento Luego Vamos con el A En este caso Ya en el Inter de Milán Ya vimos Que jugadores Están en esta lista Y bueno Vamos a ver Quien nos toca Yo pediría Que sea el portero Es un porterazo Vamos a ver Liga italiana Oh El portero Handanovic Este si es un porterazo Bien 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 El primer portero O la negra Que me toca Esta temporada Vamos a ver Los staff De Handanovic En su versión Chetada Está tocando ahí Porque nos toque todo Y un poco Vamos a ver ahí Este jugador natural De Eslovenia Juega En el Internacional Portero defensivo 35 años de edad Media De 90 Sube 19 niveles Más Sus staff De potencia De tiro Son 87 Salto 90 Contacto físico 85 Y Sus habilidades De portero Actitud de portero 96 Atajar 97 Despejar 92 Reflejos 95 Cobertura 95 Bueno Ahí le podemos subir Más Hay 19 niveles Más que le podemos subir Sus habilidades de portero Son Patadón en largo Saque de meta Largo Para penales Y capitanía Si llevamos una definición Por penales Va a ser muy bueno Tener a Handanovic En nuestro equipo Vamos a bloquearlo Handanovic Bienvenido al equipo Dale ahí Vamos a ver Ahora nos vamos Con uno de Lyon Y por último Con los tres del PSG Que son los más interesantes Bueno Vamos con el Olympique de Lyon Vamos Vamos a darle Ahora nos vamos A la Liga De Francia No es una sensación Absurdos Los colores Bola negra De la Liga Francesa Es Es un defensa Creo que es Dembélé Delantero Brobe Ah Méndez Tiago Méndez Original de Brasil Jugador del Olympique de Lyon Vamos a ver El saludito correspondiente Vamos a dejar todo Por la camiseta Bueno Vamos a ver Esta semana Todos todavía Aún están viniendo en C Vamos a bloquearlo Ahí estamos armando Nuestro equipo Poco a poco Ya tenemos un delantero Un medio Un arquero Bueno Ahí están Llegando los jugadores Pero vamos a ver Las habilidades Porque ahora Los colores Como que ya no nos ayudan mucho A diferencia del año pasado Control de balón 84 Dribbling no 83 Posición de balón 82 Pase al rastro No 85 Pase bombeado 86 Bueno ahí Están las habilidades Tiene buena resistencia 86 Ahí que más tiene Lo que más me interesa Son las habilidades defensivas En esta posición Así que vamos a ver acá Actitud Defensiva 78 Recuperación de balón 81 Agresividad 85 No es un jugador Muy Defensivo Pero si resistente No a A jugar De los 90 minutos Pero bueno Tampoco es que tenga Bueno es más Un jugador repartidor Que un jugador defensivo Por las habilidades De pase al rastro Y pase bombeado Bueno Vamos a ver que habilidades Trae Trae la marselleza Disparo ascendente Pase al primer toque Pase a profundidad Centro con rosca Intersectador Bueno esas son las habilidades De nuestro amigo Tiago Méndez Y vamos Y ahora si Vamos con la lista Del PSG Tres lanzamientos Tres intentos Ojalá que salga Nuestro amigo Mbappé Y ahora Vamos a lanzar El primer lanzamiento Del PSG Esperando la mejor suerte Vamos a ver Que nos toca Vamos vamos No lo vamos a invocar Porque no queremos Traer a la saladería Vamos a ver Quien es Ya Si El es Morenito No No es Si Mbappé Al primer intento Mbappé Nos salió Mbappé 21 años de edad Francesca Zagoles Kilian Mbappé Que es uno de los jugadores Más veloces Del PSG Vamos a ver Sus staff Igual viene en C Vamos a ver Vamos a bloquearlo Porque Daría pena Que se vaya del equipo Bueno vamos a ver Mbappé Con media de 92 Sube 37 nivelazos más Así que vamos a poder llegar Lo fácil Hasta el 97 Si se puede Aún no sale No sé si sale Ya la base de datos Del PSG Ahí donde podemos consultar Y Hacer la proyección De la media De los jugadores Pero bueno Vamos a ver Tiene actitud Ofensiva De 92 Control de balón 90 Dribbling 93 Hay posición de balón 90 Vamos a ver Lo que más nos interesa Este jugador La velocidad 97 Y aceleración 98 Es una bala Y eso que todavía Falta chetarlo un poco más Resistencia Algo regular Pero no tan mala Ahí está bien Vamos a ver Que más Que Trae todas Todas las habilidades De un jugador En este caso Trae tijera Doble toque Cortada Rebote interno Tiro larga A distancia Disparo ascendente Finalización acrobática Remate Primer toque Rabona Y trae malicia También Es un jugador malicioso Bueno Vape Bienvenido al equipo Y vamos con el segundo lanzamiento Porque son tres Los que haremos De este De esta caja De PSG Vamos a ver Quien viene Estaba también Cavani Estaba Di María Estaba Thiago Estaba Martino Buenos jugadores Buenos defensas Ahí Vamos a ver Creo que es Mbappé Otra vez Mbappé Otra vez Mbappé Es Mbappé Yo quería un Mbappé Nomás Si me han venido dos Bueno Otra vez Mbappé Un Mbappé más Un saludito Pero antes no lo vimos Solo uno Dice Bueno Ahí vienen los Estaba de Mbappé Este no lo voy a bloquear Porque voy a gastar Su contrato Si voy a chetar Al que ya tengo Así que Ahí esperen el video Que vamos a Sí acumular jugadores repetidos Para Hacer Una Un entrenamiento especial De jugadores repetidos Bueno Ahí está Mbappé Organización Nos cae bien Porque con estos jugadores Va a subir Nuestra calidad de equipo Y vamos a necesitar En este caso Más organización Para nuestro entrenador Y vamos con el último Que esperemos Que no sea Mbappé Por favor Que sea otro Que no sea Mbappé Mucho Mbappé Mucho Mbappé por hoy Por favor Vamos Otro Por fin Si es otro Si es otro Si es otro No es Molenito No es Cavani Es un defensa Es Bernard El lateral Izquierdo Bernard Si Muy bueno Muy buen jugador Lateral ofensivo Bueno Ahí tenemos el primer lateral Izquierdo Que tenemos De bola negra Y bueno Para reforzar el equipo Bernard Mira ha sido interesante Que nos toque Tiago En este caso Tiago Tiago Silva Bueno Ahí me da curiosidad También saber Que jugadores salen acá En la También ha salido el evento De los jugadores De la serie A Vamos a ver Quienes están acá Vamos a ver Las probabilidades Son 30 90 180 Bolas platas Pero bueno Vamos a ver Que prospectos están Y voy a hacer un lanzamiento Cellini Está Jandanovic Bueno ya lo tengo Godin Que ahora es jugador De Si no me equivoco Es del De la Juve No me acuerdo De Kiki pues Está ahorita Vamos a ver los detalles De Kiki pues Ah no Del Inter Me equivoqué Ahí está en el Inter Está Pjanish Está Dybala Está Este es Rinnisha También que está como especiales Bueno Ahí está Di María Pero que es Di María acá Si dice Si no me equivoco La portada Esa sería A ver Si dice Sería Team Star Que hace Di María ahí No lo entiendo Hacen las cosas al revés Los de Konami Ponen jugadores De la liga francesa Di María Thiago Silva Bueno No sé si Di María Pasó por la liga Italiana No me acuerdo ahorita Bueno pero de todas maneras ¿No? Marquinhos Insigne Matuidi Bonucci Alexis Sánchez Si sé que está en la liga Ya está en la liga Italiana Ransi También está Mertens Está Manolas Lukaku Que le han bajado mucho La media este año Porque no Del año pasado No tuvo una buena temporada Futbolística Este delantero Que la rompió En el 2017 18 La temporada 2017 18 Un jugadorazo Pero No la rompió En el Manchester Así que Tenemos a Douglas Costa Bueno Hay muchos buenos jugadores Así que Las probabilidades están buenas O sea Buenas Y vamos a hacerle un lanzamiento Para empezar Este Y ver si sacamos algo más Ya para empezar a jugar Porque Ahí tengo jugadores Por renovar Y Vamos a ver que nos sale Vamos a ver Vamos a ver que nos sale España Se va Bola dorada De la liga española Mariano Del Real Madrid En este caso Este juego que poco Lo he visto jugar Ha entrado ya En los últimos partidos De la temporada Pasada De la liga Jugador República Dominicana Saludo Acompañado De quien vienes Amigo De Sicarini Y de Rafael Bueno Hay jugadores Portero y Mediacampista Bueno Fue solo por curiosidad De lanzamiento Bueno Ahí Estamos igual Reforzando Podemos usarlo Para Chetar a otros jugadores Los jugadores Que acabemos su contrato Y bueno Ese ha sido el video De hoy Más que todo Para hacer la apertura Conocer los jugadores Que llegan esta semana Que nos ha sorprendido A mitad de Semana del pez Porque saben que Siempre la semana Se reinicia Los jueves Acá en la región De Sudamérica Y esta semana Ya como que se partió En dos La primera semana Tocó a algunos Representantes de la semana Que bueno Y no están acá Porque obviamente Ya los saqué Si no has visto el video Te invito a verlo Ya está subido en el canal Y bueno También he subido Los lanzamientos Pasados En este caso De la caja anterior Que hubo También están Los voy a subir Y bueno Sin más Me despido Deseándote Unas buenas aperturas En estos representantes especiales Que han salido a mitad De semana del pez Y sin más Nos vemos Chau 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 Chau